La identidad visual corporativa comprende todos los símbolos y elementos sensitivos que expresan la esencia de la organización. Entre ellos se encuentra el logotipo, isotipo, imagotipo, nombre, eslogan, jingles, colores corporativos, uniformes, infraestructura, papelería, firmas de correo electrónico, diseño web, diseños de fotografías en redes sociales, entre otros aspectos que externalizan y visibilizan la marca hacia los sales holders, tanto internos como externos, buscando una cohesión y coherencia con la cultura y la personalidad de la marca. Si bien para disciplinas como la comunicación visual o el diseño gráfico la identidad visual corporativa es sinónimo de identidad corporativa, para la gestión de la comunicación la identidad visual corporativa es parte complementaria de la identidad corporativa, pues vendría siendo como una manifestación simbólica exteriorizada en signos del espíritu de la organización. La identidad visual corporativa permite el fácil reconocimiento por parte de los stakeholders de la marca, facilitando su posicionamiento. En este sentido, otorga visibilidad a la organización a la vez que distinción, en la medida de ofrecer sensorialmente una diferenciación con sus competidores. Asimismo, una tercera dimensión que otorga la identidad visual corporativa es la autenticidad, clarificando quién es la organización, desarrollando consensores sobre la marca y haciéndola sentimentalmente atractiva a sus públicos objetivos. Generalmente, las organizaciones desarrollan un manual de identidad visual corporativa, a los fines de tener de forma consistente una exposición física semiológica, convirtiéndose este en una guía fundamental para todo artefacto de la organización. Este manual suele estar compuesto por logotipos, tipografías, firmas de correo electrónico, papelería corporativa, diapositivas, redes sociales, web, uniformes, flota de vehículos, diseño de tiendas, espacios físicos con material POP. El manual de identidad visual corporativa es un órgano normativo, lo que quiere decir que es un instrumento obligatorio de cumplimiento para todos los miembros de la organización, por lo que en él se establecen las directrices y pautas de representación simbólica, iconográfica, sensitiva y de soporte, plataforma e interfaz o formato de comunicación formal de la organización.